Durante la mañana de este martes 31 de mayo, la Universidad Europea de Madrid acogió un debate político durante esta pre-campaña electoral en la que nos encontramos. Un representante de cada partido defendió su candidatura de cara a las próximas elecciones del 26J. Juan Soler por el Partido Popular, Iván García del Partido Socialista, Ignacio Aguado en representación de Ciudadanos y Chema Guijarro como portavoz de Podemos, todos ellos tuvieron un minuto para defender cada uno de los temas propuestos, tras el cual era el turno de responder a las preguntas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Creo que esta campaña va a obligar a los partidos que no han querido conversar, pactar, sentarse con el PP, creo que la campaña obligará a ello sobre todo el resultado de la campaña. Y yo creo que eso es importante, creo que será bueno para todos, creo que será bueno para la democracia y creo que será bueno para formar un gobierno que creo que resuelva los problemas importantes que tiene España ahora. Yo creo que discutir siempre con estudiantes es bueno porque es un público exigente, pero es un público también abierto a escuchar y a escuchar críticamente. Lo que lamento es que muchas veces las campañas electorales se basen más en merchandising y en cartelitos y en colorines. No gastemos tantos millones en eso y menos en este tipo de actos donde la gente le da herramientas para que pueda tomar una decisión sobre su voto de una manera mucho más asentada, con lo cual, por supuesto, bienvenido sea y no solo en periodo electoral, en general, siempre. Pues ha sido una experiencia muy grata que me gustaría además poder repetir en alguna ocasión. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, hay que poner a los representantes políticos delante de la gente y responder las preguntas que nos haga la gente y responder las inquietudes y no quedarnos nada, porque muchas veces nos quedamos en titulares y no tenemos ocasión de profundizar en algún tema. Yo creo que esta ha sido una muy buena experiencia, así que felicidades por el debate. Y aquí, desde luego, hemos venido a debatir, a intercambiar ideas, creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos distintas posiciones políticas, pero hay que intentar ponerse de acuerdo. A partir del 26 de junio no habrá mayorías absolutas, casi con toda seguridad, así que tendremos que volver a sentarnos, a intentar llegar a acuerdo y, sobre todo, a no defraudar a los millones de ciudadanos que ya les hemos defraudado una vez, que nos han mandado a junio y que espero que nos lo manden a septiembre.